La base de un tratamiento que ya con el grupo 1 ya lo alcanzamos a avanzar, que tiene que ver con FNP, que es la facilitación neuromuscular proteceptiva. Y lo estaban llevando a cabo sus compañeros ya en el laboratorio, así que les puede preguntar cómo es, la mayoría ya todas las van a enfrentar hoy día. Es una técnica que igual involucra bastante coordinación entre el terapeuta y el caso del usuario, pero es importante que entiendan por qué se está haciendo. ¿Ya? Nosotros no somos técnicos en qué sentido y que nosotros hacemos técnicas por hacerlas, por replicarlas. sino que usted tiene que aprender ciertos conceptos, metodología, etcétera, para que después ustedes con fundamentos científicos puedan validar. Y una de las técnicas que les quiero mostrar hoy día, que bueno, es del área de neuromuscular filéutica, porque se puede utilizar en varios tipos de usuarios, es esta. ¿Ya? Que su concepto FNP o PNF, dependiendo de las siglas que están en el teléfono, también se conoce como el método CAPA. Entonces, para la intervención, como se dice, la mayoría de las que tienen son más visuales, tienen que ver cosas más que quizás tanta teoría. Yo doy un video y yo creo que, bueno, se les está por aquí, FISO Online. Por más que a veces se van por sus ramas, en esta parte me parece bastante la agenda a un concepto bastante general. Pero, es importante para que ustedes no puedan ver, es que nos va a dar una pequeña introducción al tema. ¿Qué es el método CAPA? ¿Cuándo lo empleamos y qué beneficios vamos a obtener de ello? Bueno, pues vamos a ver que... El término CAPA tiene que ver con el apellido bueno del doctor. Es que técnicas se han preso a aplicar desde el año 1940 a 1950 aproximadamente. Que es el doctor CAPA, que es un médico, junto con dos pisos de la nota, que tengo los nombres, incluso sin un doctor. El doctor CAPA es una técnica que pertenece a las técnicas de facilitación neuromuscular. Propioceptiva, ¿vale? De hecho, dentro de este grupo de técnicas, el método CAPA es como la más famosa, la que se ha ampliado durante más tiempo. Y, pues, básicamente, esto va a ser un método, una técnica que va a ampliar ejercicios con patrones de movimiento que se hacen en una diagonal, ¿vale? Tanto de miembro superior como de miembro inferior. Entonces, esto lo vamos a utilizar, sobre todo, para patologías que hayan a nivel del sistema nervioso central. Pues porque ahí tenemos una especie de centro de educación, de patrones, y es lo que intentamos buscar en el tratamiento de estas patologías. Pero, realmente, también, siendo que es un ejercicio activo por parte del paciente y que combina todos los movimientos dentro de un segmento, pues, también se puede realizar en otras patologías que sean, pues, musculoesqueléticas, ¿vale? Porque, al final, también buscamos un poco el fortalecer y conseguir movilidad articular, tanto en un caso de patología de sistema nervioso como en un caso de patología musculoesquelética, ¿vale? La contraindicación que sí tenemos es que no vamos a poder utilizar este método en personas que no sean capaces de seguir orenes o no puedan realizar en el movimiento activo, porque este método, pues, lo va a estar guiando el fisioterapeuta, que lo va a estar indicando el patrón o la de gonad que tiene que hacer el paciente, mientras el rodin se le resiste. Entonces, si no es capaz de hacerlo, pues, evidentemente, no vamos a ampliar este método y emplearemos otro, ¿vale? A nivel de beneficios y efectos que vamos a tener, pues, que, sobre todo, pues, nos va a ayudar a reeducar esos patrones de movimiento, también va a ayudar a conseguir ganar toda la amplitud articular y aumentar la fuerza, ¿vale? Así como disminuir el dolor. Entonces, ahora, simplemente, para que te quedes con un poco la idea de cómo es este método CABA, vamos a poner una imagen. Vamos, Carlos. En forma general, lo que trata de explicar la colega, que puede ser algo, es que una línea que se trata de estimular ciertos patrones muebles, ¿ya? Pero tiene que haber también una base neurológica, en base a lo que vamos a hacer, ¿ya? Ya la palabra facilitación te está indicando cómo va a trabajar el sistema nervioso como el sistema musculoesquelético. Pero, esto tiene que ver con patrones de movimiento, que algunos creen que no lo utilizamos y lo utilizamos bien. Por eso vamos a ir dándonos cuenta que hay cómo ir avanzando. Les voy a mostrar otros videos que también son de colega suyo, colega también, que han hecho en base a cuál es la necesidad de que el financiero humo no afecte a él. Vamos a avanzar. Ya el video que puede poner que si viene después en línea del problema. Pero, lo que les comentaba, esta técnica se inició más que nada para poder tratar a pacientes secuelos de la poliomielitis. Esta enfermedad erradicada, supuestamente, como les comentaba, la particularidad dentro de todo lo que hace esta patología es que el paciente perdía la movilidad voluntaria. No la parte intelectual que se mantenía, pero esto generaba que la musculatura no respondiera y tendríamos una debilidad muscular bastante barracada. Y eso se acompañaba con otro patrón y no una alteración. Por lo tanto, cuando empezaron a ver que esta técnica no solamente la podía utilizar en pacientes con poliomielitis que tenían esta debilidad demasiado avanzada, se dio cuenta que esto puede llevar muy bien una base para poder hacer un tratamiento tanto para patologías muturopiléticas como desde el punto de vista de la cronología. Por eso, si usted ve las investigaciones que se han hecho, vean el título, ya, está enfocado en esta, tiene mucha situación este título, pero probablemente en el año 2019 ya está quedando un punto de opción. Son técnicas que uno puede empezar a validar, si se fija, estamos enfocados acá en la parte muscular, en deportistas, que no está diseñado solamente para hacer penalti en una ciudadana. Luego podemos ver en pacientes quizás también con lesiones que son de tianía, ya, ustedes sí o sí van a tener que ver en su vida como quinesiólogos una patología de hombro, ya, y la lesión de paquitos de cada hora de todo lo que hay. Entonces, a veces cuando uno está en trabajo, se olvida que existen técnicas que te pueden facilitar mucho la rehabilitación y que están validadas a través de investigaciones. Pero esto de afuera, ¿qué pasa en Chile? También se han hecho investigaciones, ya. Y no solamente, insisto, en patologías se explican, hablan de personas que están entrenando la estabilidad a nivel glucocónica y electores de columna, más seguros que quieren estabilizar la piel, que estabilizar el cuerpo, y lo hacen a través de esta facilitación de hombro muscular en el año 2017, en la Universidad de Talca. Y también tenemos una que es bastante importante, quizás más contextualizada, que es esta técnica de facilitación de hombro muscular, en personas adultas sin alteración de hombro. O sea, estamos viendo que se puede aplicar bastante bien como técnica inclusive de entrenamiento. Pero su origen va hacia patologías neurohombrohísticas, que el paciente perdía control motor, el paciente perdía también activación de hombro muscular, por lo tanto lo que hacemos nosotros a través de estímulos, a través de órdenes normales, sexuales, etc., es poder estimular la activación de estas patrones mórricas. Como definición, ahí lo tienen, ¿ya? Este concepto de facilitación de hombro muscular prospectiva, va a tener acá una técnica que usted va a tener que sí o sí manejar, porque esto, spoiler, se lo voy a evaluar la próxima semana en el laboratorio, ¿ya? Va a ser un control práctico y también van a tener que entender estos principios, ¿ok? ¿Por qué se están utilizando? No solamente quiero que lo utilicen porque copiaron la técnica que el profe les enseñó, sino que tienen que entender cómo esto va a utilizarlo ese día a día. Y si no mal recuerdo, si el profe Hugo a lo mejor también, ustedes los tomó el primero, le hizo investigar respecto a esto, qué son las cadenas musculares que se fueron activando, cuáles son los músculos, etc. Quizá a ese nivel ustedes estaban recién extendiendo cómo funcionaba el sistema musculares crédicos, anatomía, etc. Pero ya acá ustedes tienen una formación neurológica, y formación también a nivel de IESERO, que nos va a hacer entender mucho más esta técnica, desde el punto de vista ahora, cómo yo voy a hacer que este paciente gane fuerza, mejor su movilidad, mejor la estabilidad y la programación de la actividad motora que lo voy a hacer. El término facilitación, a ustedes en su mente, ¿qué se les viene? Porque aquí se entiende, acción de hacer, o hacer tu movimiento o una actividad sea más fácil. Bien, un concepto bastante general. Pero ahora un concepto ustedes más quizás a nivel inésito, cuando ustedes escuchen la palabra facilitación, ¿qué creen ustedes que podría estar apuntando? ¿Hacia dónde estarían apuntando? Los que vieron ahí la experiencia, quizás pueden tener ahí un poquito más de argumento. La fluidez del movimiento corporal. Tenemos que hacer que el paciente active el patrón muscular. Pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo voy a hacer que esto se active en el patrón? Se facilite en esta respuesta. Porque por ahí va. Los que fueron ahí conmigo, ¿cuál era la técnica que tenía que hacer ustedes? ¿Al paciente lo miraba solamente? ¿Había contacto con el paciente? Sí. En todo momento. Entonces la recepción de estímulos, la sensibilidad, facilita la activación de la parte neuromotor. ¿Bien? Entonces utilizamos nosotros el mecanismo de la sensibilidad que usted mismo lo está entregando a través del tacto, el movimiento, sensibilidad profunda, superficial, como quiera decirlo. Y todo eso lo que va a hacer es activar toda la línea, esta inervación que tenemos para que el músculo pueda activarse y eso también favorezca que el paciente pueda ganar fuerza porque va a activar la máquina. Por eso una de las técnicas que usted va a tener que aplicar que se haga, la orden que usted va a hacer por la voz de mando, evita. Si usted no dirige esta técnica, no la orienta, el paciente va a hacer cualquier cosa y se puede lesionar. Como ayer también algunos compañeros emocionaron y ya estaban casi al borde del aneurisma tratando de vencer a todos los compañeros. Acá vamos a ver que hay que tener cierto cuidado. Lo doyé también, por favor, porque ya lo vamos a hacer con calma porque ayer se vio que resultó. En muchos resultó, ellos no se cansaron, pero no suena. Pero fue igual poner al paciente frente a un espejo también, no hay estimulado en la visión. Esa retroalimentación, pero la tenemos acá también, favorece que se tenga esa sensación de una contracción un poquito más fuerte. ¿Qué vamos a hacer? Este grupo que usted ve acá, que puede ser diagonales de extremidad superior, extremidad inferior, en la cabeza, en la cabeza, tiene varios tipos de técnicas. Yo solamente les voy a mostrar las diagonales que son de extremidades porque son quizás de contenido más básico para que usted no pueda pasar a la general. Si quiere hacerse que se esté en el PNB, tiene que hacer quizás una preparación un poquito más de tiempo o de años porque acá es colocar clases clínicas y creo que involucro se va a hacer completo. Pero vamos a tratar de ajustarlo porque usted más o menos necesita saber para desfaticar. Habla de un método, algunos dicen que es un concepto o dicen que es una clínica de tratamiento. Yo lo considero como un concepto que estoy tratando. Cuando hablamos de concepto es que no tiene quizás una estructura rápida, sino que usted lo puede ir adaptando a las necesidades del uso. Si bien a lo mejor las indicaciones son que usted tenga que respetarse esos patrones de movimientos que son necesarios para que la clínica funcione, pero la cantidad de fuerza la activación de ciertos grupos musculares o la secuencia de tratamiento la desintegra. Entonces eso es lo importante al momento de trabajar con esta clínica de la FNB. ¿Cuáles son las bases neurofisionúticas que usted va a tener que sí o sí manejar? Al principio es la cual. El término de facilitación ya lo empezamos a definir. Quiere a qué? Yo a través de estímulos táctiles y a través de estímulos que son lentamente de activación voy a facilitar esta respuesta motora en el usuario. Y radiación. ¿Qué se le viene a la mente con el samarac? ¿Circulación? Ya, pero en el muscular más que quizá a nivel de cardiovasculares. ¿Qué pasa? La radiación del estímulo, ¿no? Ya, ¿hacia dónde se irrañaría ese estímulo? Si lo agraeamos con él. Exactamente. Esto es una cadena de activación de múrgula. Si yo estoy primero quizá activando un músculo que es el protagonista o el antagonista o el agonista o el agonista donde usted lo querrá ver, ese músculo, las señales que va a recibir las puede enviar a la musculatura cercana. Lo que hace que en ese efecto pueda tener acceso a ese estímulo. Entonces yo facilito a través de estos tipos de los táctiles que yo voy a entregar para que la respuesta cuando no aparezca, esta radiación va a hacer que más grupos musculares se puedan activar a través de un solo patrón de movimiento. Lo que hace que el músculo se active y estos movimientos sean más fluidos y que no sean estímulos directos a un músculo de forma independiente porque eso hace que el movimiento no sea tan activastor. Entonces si una sola módula neurona inerva para este uno muscular el movimiento es un poco más preciso. Y luego de eso aparece lo que es las descargas posteriores. ¿Qué podría ser eso? Incluso si ustedes lo explican los que están entrenando ahora para tener un verano sin poder. A todos los que están entrenando o pagando el gimnasio y ojalá lleno. Sí, flexión. ¿Qué pasa después cuando yo hago tía física el cuerpo metabólicamente se desviene después de que yo lo comiera? No. ¿Qué pasa después cuando yo hago tía física que el metabolismo si yo lo acelero va a cedir hasta que quizás vuelva a la normalidad pero en un tiempo? Y en ese tiempo que usted lo está haciendo tía física igual está entre comillas quemando calorías porque el cuerpo sí tiene un metabolismo un poquito más asesorado en cierto aspecto. Lo mismo pasa a nivel muscular que le digo a nivel neurológico que va a ser más preciso. Cuando usted inerva y da esta facilitación y los músculos empiezan a activarse en un solo estímulo o en varios estímulos dependiendo cómo se aplique la técnica hace que posterior ya a que el paciente le ha hecho la protección de la terapia sigan mandando señales a los músculos musculares lo que hace que después se facilite aún más el reemputamiento de fibra. Es una especie de entrenamiento. Ustedes cuando inician a hacer un alto motor al principio lo más clásico que les puedo decir es andar en bicicleta la primera vez es bastante complejo el niño o el otro porque tiene que involucrar varios conceptos pero después que usted ya lo domina se hace mucho más fácil y después que usted pase un largo periodo sin andar en bicicleta por ejemplo y se va a subir de nuevo lo tiene que pasar por un periodo nuevamente de aprendizaje porque ya lo tiene y ese aprendizaje espero que esté todavía ahí va a ser un poquito corto del inicio pero va a ser que usted puede quizás actuar ese en grama motora que se denuncia o ese programa eso pasa también a nivel del sistema nervioso se auto-regula auto-aprendizaje y así eso que yo creo que antiguamente se llamaba de memoria muscular que más que nada es que esta neuromasticidad que usted genera a través del timbro y toda esta entrenamiento por así decirlo permite que el músculo siga aprendiendo y siga facilitando el movimiento y también usted es para ver que sí o sí es todo manejado ustedes siempre conocen el método Churros o el método Jacobson de relajación ¿no? ¿cómo han hecho técnicas de relajación cuando van a hacer intervenciones y los veo ahí en redes sociales? ¿qué pasa cuando usted contrae todo el músculo después de una máxima computación ¿qué es lo que viene? una máxima relajación esta clima que aparece acá también es necesario para que el músculo empiece a entender pero esto no es así como que mágicamente el músculo se contrae y no es que mágicamente el músculo se relaja es netamente a través de factores de la inhibición típico ¿ya? cuando hay una motonebrona que va a activar cierto grupo muscular por ejemplo no sé acá el bíceps que eso es el agonista manda señalar inhibitorias para el antagonista y eso va a poder eso y favorecer que el músculo pueda generar un movimiento sin tener quizás valores de complicación lo que hacemos acá a través de estas cadenas que vieron ustedes que son diagonales estas diagonales van a activar ciertos grupos musculares y van a añadir a uno por lo tanto eso va a favorecer que el paciente pueda generar el movimiento reclutando el músculo que tiene que reclutar pero favoreciendo también que hay un grupo muscular que se pueda alargar y pueda empezar a tener el comportamiento que se va a esperar ¿dónde quizás pueda aplicar eso? acá en pacientes con ACV es muy importante la aplicación de FNP en un paciente que ya tenga cierto rango de movimiento porque tiene bastante buenos resultados tiene que tener cuidado porque si un paciente con un ACV borrágico tiene que ver que no tenga complicaciones de los animales pero se han hecho muchísimas investigaciones respecto a los beneficios del ACV con la estatal por lo mismo como aplicamos contracciones maximales o submaximales para coincidir tanto al paciente eso genera una relajación de otro grupo muscular lo que tiene la espacicina entonces tenemos ahí que manejar esto justo con todas las técnicas que nosotros conocemos para que se pueda hacer que lo normales luego aparece lo que es la ineración recíproca la ineración sucesiva y los reflejos como tal ¿ya? esto también yo creo que ya lo conocen como ya lo que hablamos recién hablamos de ineración recíproca donde está el reflejo mecánico y el antibiótático en donde el músculo cuando los receptores que tenemos tanto en el músculo o en el centro reciben información faciliten que el músculo pueda seguir activándose a nivel de un formato más recto recuerden que los reflejos no es que sea tan tan malo sino que los reflejos lo que hacen es facilitar y responder más rápido a los extremos no tiene que ir al cerebro y bajar sino que acá tenemos respuestas que son inmediatas ustedes cuando hacen su día a día necesitan respuesta inmediata no necesitan procesar cada movimiento que hacen porque si no tendrían ya más agotados de los que están ahora por lo tanto cuando hablamos de ineración recíproca es acoparse se activa o se mandan señales de activación al músculo agonista lo que hace que él aumente su actividad y en paralelo el músculo agonista recibe una ineración pero ahora es inhibitoria o sea a través de una internaulona que vamos a tener ahí a nivel de la corrección ¿si? y eso tiene que ver con el trabajo que vamos a hacer con esta técnica yo voy a facilitar el movimiento de algunos lo que va a hacer que es con menos de algunas y en base a eso como reflejo voy a tener una disminución del otro tubo para poder mantener el alcodonimía todo en el ejercicio que se va a entender si yo no logro vencer el umbral ¿se acuerdan que es esto de la descolarización etcétera? no voy a tener respuesta entonces esta técnica se basa en órdenes en indicaciones si yo hago un bajo si yo no le indico muy bien si yo no tengo el estímulo necesario al momento de aplicar la fuerza no tengo respuesta y esto no se cumple y la técnica fue la fuerza ¿ya? por eso usted no quiere decir que usted está aplicando el FNP y lo escuchen de guiazaba ya hablemos ya hablemos como la espirometría porque uno se emociona y grita para que el paciente no haga bien acá lo que tenemos que nosotros vigilar es que la intensidad del estímulo sea la adecuada para vencer el umbral y tengamos un no recuerdo si no, no va a haber el acuerdo ya entonces vamos a perder nuestro tiempo y es el paciente que podría estar haciendo quizás otro tiempo de actividad y eso genera que ustedes puedan tener también criterios de tratamiento que sea lo más adecuado cuando hablamos de impulsión sucesiva tiene que conocer un poquito la neuromotilología y la estrategia ¿se acuerdan de la asociación temporal y espacial? no ¿verdad? la sumación temporal y espacial tiene que ver con la cantidad de neuronas que yo voy a estimular a través de un equipo en distintos lugares estas técnicas junto con las del BOA necesitan una sumación de estímulos que sea en el tiempo necesito que esto sea de un estímulo luego de otro para que podamos tener respuesta si yo lo hago el estímulo una sola vez no va a ser que el estímulo no se genere por lo tanto si yo voy a tener más de neuronas una respuesta puede tener de su sumación temporal en el tiempo sumación espacial es que yo voy a dar diversos estímulos en distintos lugares entonces por ejemplo ya solamente el hecho de tomar al paciente de la mano es que voy a dar un estímulo en la mano no solamente en la forma en el floreo sobre todo dependiendo de cómo yo esté trabajando la técnica cuando ustedes estaban haciendo una terapia de disociación teniendo la mano en la cadera por ejemplo si querían dar el tronco una mano de la pala exila tras el estímulo ¿qué está sintiendo el paciente? su mano su cuerpo su otra mano dos de esos tímulos espaciales manos temporales hacen que la técnica funciona porque si usted toca al paciente acá después lo que no está más obviamente no va a funcionar por eso la inducción sucesiva controlada porque no se ha ganado de estar haciendo tres horas de FNP porque el paciente se va a alcanzar tiene que ver más que nada por esta necesidad que tiene el sistema nervioso de tener inervación activar a través de los tiempos músculos que se van a inhibir otros que se van a facilitar mantener este estímulo en el tiempo porque es lo importante que podamos tener acá un control de la contracción y la renazación del músculo que se invadien más músculos de los que yo quiera trabajar y estas descargas mantengan el trabajo activo durante el tiempo ¿ya? y si todo esto no es para que después se olvide sino que el paciente ojalá pueda seguir con el medio fisiológico aprendiendo todo lo que tiene que ver con esta línea les puse les puse este video en medio pinch porque uno cuando está estudiando busca cualquier alternativa para aprenderse emocional es la primera parte solamente la que vamos a ver pero si después lo buscan y lo ven completo la parte final te llegará casi un pico ¿profe? ¿a una consulta? ¿y cuánto es lo recomendable de la aplicación de técnicas de FNF? ¿del tiempo? en este caso va a depender mucho del paciente por eso como te decía más bien es un método que te diga que tienes que practicar los 10-15 minutos esto va a depender de la necesidad de tener usuario si el usuario está recién con una ACV y con suerte quizás tiene un gran movimiento tú lo vas haciendo en menos tiempo vas anotando el registro del paciente a cualquier tiempo avanzado a cualquier tiempo duro es difícil aplicarlo porque en ustedes pues ya porque ustedes tienen la fuerza necesaria para poder movilizarse pero no tengo cuenta que en algún hotel falta un poquito de fuerza y una subida ¿lo tengo a la cara? 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 500 kilos de vaca por un brazo y con el FNF con este piviente con mucho trabajo ¿cuánto tú vas a usar estas diagonales en el día a día? entonces una buena comunicación para ah, no sé porque cuando yo como las cosas las tomo así las tomo algo así ya pero un gesto que tú vas a hacer habitualmente no solamente para tomar cosas ¿ya? esto lo tengo que es un patrón de todo dependiendo también de esos últimos movimientos el hecho de sacarse una sábana de encima ya va de una a no ser que usted lo despierta y le tire la sábana o usted rea y se vaya al piso ¿qué quiere? rodando, rodando en los movimientos normales subjetivos ¿ya? lo normal es levantarse de esta forma esto no es normal ¿ya? es como muy muy diferente la gente es que no se 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 dora piedecito Sacarse de los peligros No lo voy a hacer Aquí ya se ve Son actividades que uno considera En el día que ya estamos haciendo Pero uno va a sentir que No lo vamos a hacer Por falta de fuerza Por falta de golpe No lo vamos a hacer Estás maldituyado Pero uno no toma mi desayuno Pero sí, bueno Ustedes van a hacer cuenta que Tenemos muchas actividades que nosotros en el día a día Decimos, oye, pero con un profe El hecho de hacerse un bollo Al hacer esto Para un paciente No lo puedo Y no porque tenga restricciones Partulares Entonces eso nos falta de fuerza Entonces el que lo que dice Pues nos falta fuerza Ya, pero ¿cómo lo hago? Voy al gimnasio Luego que tiene que ir un granulco Ya se tiene Hace ejercicio Hace la activación Y esos músculos que se están activando Son de forma selectiva Entonces lo mejor Nos estamos educando Como debería ser el patrón Por lo tanto Por lo tanto esta técnica Cabe súper bien En los usuarios Porque como se activan patrones Con todas esas características Que estamos viendo Igual es importante El concepto de la funcionalidad Y después, bueno Ahora aquí la voy a enseñar Y ser un baile Ya, para que no se nos olvide Ahí es de todo ¿Ya? ¿Cuáles son los procedimientos básicos Que usted va a hacer Para que pueda aplicar esta técnica? ¿Ya? Lo primero Vamos a ver De objetivos para cumplir Y van a ser objetivos Que ustedes y yo creo Que vamos a bajar Todos vamos a estar acuerdos El primero Es aumentar la capacidad Del paciente Para mover y quedar sentable No solamente el movimiento Es importante Sino que también El control del movimiento ¿Vale? Recuerden que en los niños En los más chiquititos Es más fácil Moverse Que quedarse quietos Yo creo que hasta en algunos No cuesta quedarnos quietos ¿Vale? Por tanto eso Involucra un control Importante del cuerpo Y el movimiento Mediante las tomadas Con el ejercicio La resistencia apropiada Y ahí está Lo que tú me decías Más bueno ¿Ya? Yo tengo que adecuar Eso Al usuario Por más que el usuario Sea varón Sea dama Yo tengo que ir regulando Dependiendo de las necesidades Y de las fuerzas De los usuarios ¿Ya? Ustedes ahora De las medidas Háganlo Y quizás Compita con sus compañeros Pero al momento De ello Usted no va a exigir A su paciente El máximo Porque al final Va a generar más daño Que beneficio Ayudar al paciente A lograr un movimiento Coordinado A través de la sincronía ¿Ya? Tiene que dar La sincronía En los movimientos Del cuerpo Que bueno En el cerebro En el cerebro Ya entonces No solamente está viendo Las vías motoras Que van al cerebro Sino que otras Que van a adecuar El movimiento Al control En todos los pacientes Abortar la resistencia Del paciente Y evitar la fatiga Esto es muy necesario En un paciente Como lo que habíamos visto La clase anterior ¿Ok? ¿Se acuerdan que Habíamos hablado De anterior De estos usuarios Si yo pico FNP Si yo pico FNP Con el cuidado Que es necesario Puedo favorecer La ganancia De movilidad Y evitar que el paciente Se canse En hacer cosas Que quizás En el día a día No deberían alcanzar La resistencia ¿Ya? Porque van a darse cuenta Cuando vean el laboratorio Que ya lo vivieron Yo tengo que aplicar Una resistencia Al paciente Tengo que hacer Una contracción constante ¿Ok? Esa resistencia Los ambientes De la señal No tiene que ser Adecuada Al usuario Tengo que ver El objetivo Y la adecuación Según el estado De la pasión Si el paciente Está en una fase De la fase No vamos a tener Mucha fuerza Si el paciente Ya está en una fase Pática Hay algo De activación De la estructura Pero depende De muchos factores El grado De resistencia Que yo voy a aplicar Facilita la capacidad De músculo Para contraerse Y también Para abrir la casa No solamente La contracción Lo más importante De músculo Incluso tiene que contraer Porque eso es vital Para que se mantenga La salud del músculo Aumenta el control motor Concepto que usted ya lo viene Más que archivo Contra el incorporador ¿Ok? Ayuda al paciente A ganar una conciencia De movimiento En su dirección Y a aumentar la fuerza ¿Ya? Si cuando pregunto A veces mucho De lo que se acuerdan ¿Qué hace la FNP? Aumentar la fuerza Sí, ese es uno De los beneficios Que tiene Y es uno Quizás de lo más importante Que uno tiene Como que el paciente Gane fuerza Pero el hecho De ganar fuerza Por ganar No es El objetivo más Puntual Me interesa más Que el paciente Para aumentar El control de esa fuerza Que lo pueda regular ¿Ya? Y que no sea un movimiento Que pueda ganar fuerza De hacer este movimiento Que es casi Un reflejo Una espalda Sino que lo puede hacer De forma Vocal Armónica Pero que el paciente Acto a través A través de la aplicación De esta técnica ¿Por qué? Por la facilitación ¿Se acuerdan? Hablamos del hecho De tocar al paciente Y darle ese tímulo sensitivo Facilita la activación muscular Esto es necesario ¿Ya? Entonces como doy agua Esa presión Que es una de las tantas sensaciones Que yo voy a entregar Ayuda a que el músculo Ojalá pueda tener Esta mayor activación A través de la facilitación Esa facilitación Estimula La activación sinérgica ¿Ya? Recuerden que los sinérgistas Son los que van a ayudar Por hacer decirlo Como a O cuástimas Junto con el principal Para que el paciente Pueda tener Más mayor cantidad De músculos Que van a generar Un movimiento Y eso promueve Que tengamos también Esta actividad Y control de la piel ¿Ya? Cuando yo estoy haciendo Contacto con el usuario No solamente Lo estoy haciendo Para que el paciente Sienta ahí Lo que está tocando Y hacer solamente La resistencia Yo aprovecho en ese momento De también mantener Sienta estabilidad Al inicio Porque el paciente A lo mejor no conoce De la técnica Yo lo voy a educarlo Sin decirle tantas cosas Sino que solamente Tocándolo también Y después el paciente Ya cuando aprende eso Yo aprendo ya Un poquito más De independencia A la celatina Porque Si lo hago mal Y el paciente No hace la técnica A lo que corresponde La lesión es igual a la clase Posición del cuerpo Y mecanismo corporal Esto tiene que ver Más que nada Casi con el cine Más que con el paciente Usted como quiere ser Lo va a estar en línea Con el movimiento deseado O la fuerza que desea Nos vamos a dar cuenta En el laboratorio Que hay tomadas Que tienden a Cruzar los brazos Y el hecho Ya de estar con el brazo Cruzado Usted ya está en estado No va a poder ajustar El movimiento Por eso las tomadas Que les vamos a enseñar Y que ya están practicando Los brazos de sus compañeros Tienen que tener Cierta especificidad ¿Para qué? No es para que la técnica Se apique mejor En sí Es más que nada Es para que usted Como cineciologoteca La mejor posición Para que no tenga Estas complicaciones Al tomar Fácil Y La resistencia Del cuerpo alquiler ¿Ya? Supuestamente Supuestamente Los que hicieron La técnica bien Como cineciologos No deberían haber Sacido cansados ¿Ya? O inclusive Se hace muy fácil Hacer la resistencia A un compañero Cuando le está dando Todo el movimiento Porque esta técnica Está hecha Para que el paciente Sea el protagonista Del movimiento Y no la persona Que está haciendo La resistencia Porque se nos quieren Ustedes que se canse Pensaran Y la técnica Que hubiera pensado Solamente para que El paciente Gane fuerza Pero usted También gane fuerza Como hace Que una contra resistencia Una ley De nuevo Es clásica Tercera De acción De adicción Y usted con cuatro pacientes Tendría sido Reducrado ¿Ya? Igual Sería una fuerza Pero estaría votado Al tercer paciente Porque el cuarto paciente Y el quinto No nos lo voy a ver Porque es muy cansado Entonces Tiene que optimizar Su energía Y eso hace Que la buena posición Del usuario Y la buena posición Del quine No limita Usted De alguna patología Que si ojalá No le toque Una tendinopatía Dólores de espalda Dólores de rodilla Imagínese Si ahora ya le duele Cuando esté atendiendo Y sale este paciente Al día Van a aparecer Las consignas La estimulación verbal Esto es vital Chicos Las indicaciones Vienen de su parte El paciente Va a responder A su estímulo Si usted dice Ya falta Y no hay ninguna Otra indicación El paciente Va a estar perdidísimo ¿Ya? Pero las indicaciones Tienen que ser Acordes a También el usuario Si usted parte Con esta diagonal Que van a conocer Que es esta cruzada También Usted no le va a sentir Ya ahora Va a ser una apertura De la mano Una extensión De los dedos Una sublinación De el tema No Es Tenguaje más fin Entonces Si la mano Va de acá Acá Ya De su hora Lleve la mano Va a ser presionado Del otro lado Y ahí uno va a entender La indicación Quizá en la dirección Pero uno igual va Dándole las indicaciones ¿Cuándo tiene que ir? Abra la mano O gire la mano Hacia adelante O hacia adentro Y usted va dando Las indicaciones Que usted tiene conveniente Extenda el juego Bueno El juego siempre Tiene que estar extendido Pero Tenemos que dar Esa indicación Para darlo más Punto al buzo Tiene que ser sincrónico ¿Ya? Abra la mano Y la mano Está bien ¿Ya? O ya Vamos Vamos Dale 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 Nada de información En ese Dale Dale Vamos Vamos ¿Ya? Y cuando te dicen Me voy a estar estacionando Más 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 ¿Cuánto Me falta? ¿Ya? Por lo tanto Ustedes tienen que tener Esa sincronía En el control De su cuerpo Y las indicaciones Que van a tener que dar A veces a uno Se le escapa La hormona La hermana Antes de que Reaccione el cuerpo Pero va a tener que aprender A ser sincrónico Si no se va a perder Ahí en el cuerpo El volumen No hay que dejar Soso al paciente Pero lo tiene que escuchar ¿Ya? Si las indicaciones son Ya Dale Si Me va a parecer Que está en un cuadro Deversivo Usted tiene que dar Indicaciones Cuando el paciente Entienda la indicación También Y a través de una Voz de mando Que ojalá Sea adecuada Que el paciente Tenga una resuelta ¿Ya? Preparación A acción y corrección Cosas que usted va a tener Que sí o sí Siempre recordar La reparación Tiene que ver Cuando el paciente Si es Primera vez Tuvo la técnica Indicarle muy bien Cuáles son los pasos De seguir Cuando es la acción Ya tiene que ver Con la indicación Que usted va a dar Y después El cross Las correcciones Que tiene que hacer Al movimiento El paciente ¿Ya? Casi siempre El paciente Por ejemplo Una diagonal Entre media superior Tiene a friccionar El cross Que es lo más común Entonces Usted termina De hacer la diagonal Más que está movida ¿Ya? Cuando el paciente Está acá Y empieza a hacer esto Y llega Ya Que llegue Se corrige El esquema Mantenga el fuego Estirado Y así Vamos a empezar A aprender Porque si lo detiene En el momento Se tiene todos Los posibles beneficios Que podría estar ganando Y es energía Los posibles Los posibles Los posibles Los posibles Se cansan Ustedes no se cansan Pero los posibles Si se cansan La visión Y ahí está Lo que muy bien decimos El paciente Cuando observa Su trabajo Da esa sensación De tener una contracción Un poquito más potente Hay estudios De lateralmente en espejo Hay un montón de cosas Hechos por el sistema Neleste después Con su propio filtro Que es si la van a utilizar O no A mí me encantaba Lateralmente en espejo Cuando utilizan este Para poder movilizar Entre el de mi cuerpo Pero la evidencia No la voy a ver mucho Entonces yo como Estoy en intermedio De los dos mundos Tengo que elegir Ahora con cual Modría queda Si es placebo O si es verídico Pero si me voy por ese lado El Té tampoco Tiene evidencia Y varias cosas No tienen evidencia Los estudios Tienen que hacerlo Usted El quien investiga No solamente Para hacerse famoso Y tener más plata No, el quien Ojalá investigara Para saber Si lo que está haciendo Funciona Y lo que está haciendo Porque Ah, la profe que me enseñó Como me enseñó O el profe que me enseñó O el profe que me enseñó O cualquiera Tiene que tener Su profe que tiene Terapia que hoy El movimiento ocular Influirá en los movimientos De la cabeza y del cuerpo Por eso casi siempre Cuando les pido Que el paciente Esté haciendo la técnica Que esté siempre observando El riesgo de movimiento Con la cabeza alineada Si lo indica O flexiona O rota la cabeza Pueden escribir al reflejo Por lo tanto Ojalá la cabeza estable Y que siga Todo el movimiento Solamente con la ayuda Y esas son las diagonales Que ustedes van a Entrenar ¿Ya? Mira La diagonal Uno La diagonal Dos De extremidad superior La diagonal Uno Y la diagonal Dos De extremidad superior Cuando uno la ve Por primera vez Dice que lo que está pasando Acá Yo me enfermé Profe ¿Ya? Entonces ya Es muy complicado Y no es fácil Pero tampoco es No sé Ciencia O algo así Acá está la La diagonal Esta O este nombre Es por la postura Del hombro ¿Ya? Más que otra articulación Porque si fuera Para poner todos Los patrones Movimiento De cada segmento De la extremidad superior El nombre sería Teno ¿Ya? Sería Flexión de hombro Duzión de otra Locación a la externa Con fondo extendido Con suspinación de hombro Y entonces ya Dice ¡Ah! Vamos a hablar Entonces mejor Aprender el hombro La posición inicial De hombro La primera de hombro Es esta que usted ve acá En donde el paciente Parte con la mano cerrada Dime que es un patrón cruzado Con el óculo En flexión Adducción Y mandación externa Por eso está así Más conocida Como el escudo O el esposo ¿Ok? Y en esta posición El paciente Tiene que llegar A la posición vaga ¿Ok? Que tiene que ver Con otro Más donde voy Esto Que es El que sigue Que sería la diagonal 1 Pero al final Extensión a pulsión Y rotación interna Del hombro Afuera A pulsión Rotación interna Pero estamos yendo Hacia la extensión del hombro Que sería Ese movimiento ¿Ok? Entonces la primera diagonal Diagonal 1 Es De acá Acá Y de acá Acá ¿Por qué no me detengo Mucho en hacerlo ahora Porque esto Lo estamos haciendo En la hora 2 Acá es para que vea La dirección De esta primera diagonal Que sería Para los que se asustaran Al principio Esa es O Profección Y a todo Sublinación Todo destino acá Hacia este movimiento De allá Hacia aquí Y así estamos trabajando ¿Cuándo lo ocupa? ¿Cuándo lo ocupa? ¿Ustedes saben? ¿Cuándo van a tomar A rodar acá? ¿Cuándo van a hacer esto? ¿Cuándo van a hacer esto? Tienen un vídeo También Porque ustedes no van a trabajar Cada uno con muscular Por separado Ustedes no van a estar O ya voy a hacer funcionar Al paciente Y vamos a ir Todo lo mismo Con el tema Sublinadores Tres sesiones así Después rotación Después rotación Y después rotación Y luego Lo va a mezclar O que es normal Necesita que el palo Sea lo más natural posible Lo más cercano A lo Lo malo ¿Sí? ¿De acá? Acá Ese es el primero La segunda diagonal Que tiene que ver Con un movimiento Bastante similar Es Debería Si que ahora Con una flexión La aducción Y rotación externa De el hombro Con un patrón Bastante Se comió En la foto Pero con la mano arriba Después Con una rotación externa Aducción Y flexión Vamos a quedar En Esa posición ¿Ya? Quieren Nombrarlo ahí Guardar la espada Sacar la espada O tener una verteja De la espada Aquí Espada abajo Y así No se lo va aprendiendo Con alguna Hemogenia Con algo Porque Si se lo aprende Con el nombre Se le olvida a uno Y con la sola De una ¿Ya? Pero igual Es bueno Que ustedes se acuerden Que los nomes Que reciben Son por el nombre Ya La posición del cón Su mayoría Es con extensión Pero la suspinación Y la inflación Del antebrazo La apertura y cierre De las manos A veces Es mejor aprendérselo Con el gesto Que de memoria ¿Sí? Ahora Esto lo vamos a aprender Hoy día Si se fijan Están las indicaciones De Y antes de ver Amarro Problemas Y todo el lenguaje Que el paciente Pueda entender ¿Sí? Porque si bien Le digo ya De acá Con una fricción De rotación externa De su mano abierta Vamos a llegar A una fricción De nuevo Con una rotación Interna Y va a cerrar la mano ¿No? Cierre la mano ¿Ya? Entonces igual Tengo que preparar Un espacio Que ustedes ahora Cuando lo aprendan Denle la indicación Que tienen a su compañero Porque no van a entender Igual Pero después Que tienen que adecuar A un encuentro Mucho más fácil De comprender Para los usuarios Próxima semana Vamos a trabajar Con estas De diagonales Entre medio inferior Solo aumentos De prevención Ojalá Sería Al muerto en mi viernes ¿Ya? Porque van a hacer fuerza Con toda la espécie Y la van a levantar Entonces Imagínense ya Levantar la pierna Involucra Peso Involucra fuerza Es una resistencia Y ahí uno recluta Mesa de cosas Que no debería reclutar ¿Ya? Entonces La idea es Trabajar Esta diagonal Si se fijan Va Desde arriba A la flexión A la rotación De rotación externa Con una rotación De rodillo A una Extensión de cadera Con una rotación Interna Y por su lado De arriba Hacia abajo Y de abajo Hacia arriba Es como casi El gesto De patear una pelota ¿Ok? Y el borde interno Esto abajo Acá Entonces Imagínense hacer Este gesto Cruzado Que tienen que cruzar Las piernas Y después Hacia abajo Con una sobrecarga De algún alimento Que no muente el meteorismo Se lo encarga ¿Ya? Y la otra Bueno Está en la otra posición Y ahí va a estar En una extensión Adunción y rotación interna Así que el paciente Llega de arriba Hacia abajo Esa es la primera Diagonal de extremidad inferior Y la diagonal 2 De extremidad inferior Tiene que ver Con un patrón de movimiento Igual Que parta acá Con una rotación interna De cadera Adunción y flexión ¿Ok? En donde podemos ver Acá una resinspección Al inicio Y termina Y termina Con un patrón cruzado Que se fijan acá En flexión plata Pero termina En el siguiente movimiento Que es extensión Adunción y rotación externa ¿Ok? Extensión de cadera Adunción Porque vamos a cruzar La pierna Hacia la rodada Y la rotación externa Debe ser mantenada En el cuerpo De la posición Del talón ¿Ok? Entonces Es Más que nada Hacer A la derecha Hacia acá Por eso Las nombré Las dejé acá Solamente Para que tengan el recurso Porque donde se aprende Normalmente la técnica En el laboratorio Estamos mezclando Neurodinamia Esta semana Junto con Primero que diferente Porque no quise avanzar Más el FNP Porque queríamos Hacer esta clase Y ahí van a aprovechar El tiempo importante Y la próxima semana Le vamos a dar Duro al laboratorio En la hora y media En que ustedes practiquen Están terminando Pero yo Como tienen Ya Así que Vengan preparados Para Al punto de hoy ¿Cómo lo hicieron Estos colegas Para aprenderse Las neuronales? Siempre un baño ¿Ya? Entonces Es solamente una estrategia Si usted quiere adoptar Esta forma Ábralo Vamos a ver si funciona Ahora sí ¿Qué es el práctico? En el práctico Si yo alguien bailando Voy a entender ¿Qué está Pasando Hacemos fotografía ¿Qué es el trabajo final? ¿Y el franco Obligé No hay un franco Ayuda a la resistencia De la demanda De nuevo? ¿De nuevo? Sí ¿Tú tienes ¿Tú tienes Dos manos? ¿Ustedes van a agregar Los pasos? Yo está aquí Gracias. 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 Usted hagan la clase, que lo leen. Entonces, el próximo cuento, va a ser teórico práctico. Están las que te llevan aquí. Es igual a la parte de ahorita, pero me van a dejar un hojita con su nombre. Y al momento de analizar quizá la parte de ahorita, me voy a encontrar en este tema. Así que tejen una hojita con los nombres de los que vinieron, no agregan a nadie más. Suspendido, suspendido. Y aprovechando, el día sábado, lo vuelvo a repetir, hasta el tema de actividades de los estanceles. Que es el barco de los adaptados, para los que quieran participar. Se subió a las redes sociales, que tienen que mandar un correo para saber quiénes son las personas que van a participar. Salen inscripciones de 3.000 pesos, pero eso es simbólico. Quiero ver aquí las personas que quieran ir, y estén dispuestas a desembolsar esos 3.000 pesos. No les voy a hacer pagar esos 3.000 pesos, porque voy a pagar jurídico. Pero quiero ver si hay un poco más de... Por eso con lo que se permite, porque eso es lo que me pide el correo, es que por cada jugador son 3.000 pesos. Porque yo, en casa, no lo hago en un pago, en un pago que quiero que ustedes vayan y le dan el tema más que nada de participar. El año pasado ganó la educación física. Este año no puede ganar la educación física. Así que, por favor, ustedes, como que aquí están ganados, ya, en un pago. Bueno, pues, el próximo sábado he tenido por el interno un correo, los que quieran participar, es el sábado a las 3 de la tarde, en la misma teléfono, será para participar. Ahí voy a estar ahora sí ya toda la tarde, en la otra tarde como técnico. Yo no confío ya en esas decisiones. No han robado mucho ya. No han pasado nada más. Yo no confío en esos jugadores. Ya, colegas, entonces, próxima semana, en cátedra, tenemos ya la parte del otro programa, que son métodos de tratamiento, ya, para ayudar el carácter, porque es importante en las pruebas, ya. Pero recorden que la semana que sigue es la prueba. ¿La que viene? No, la siguiente. La siguiente, sí, sí. A ver, 19. La próxima, la próxima. Tienen que estudiar las patologías, ya. No, me olvidé que no tengo que hacer ahora, porque es por fin de semana, medita. Yo creo que subirle los, ehm. No tenemos patías que hay que ir a subir, ya, que les iba a subir a su peso de esas, esa publicación, para que la tenga como reparte. Pero son todas las patologías desde ACV, hasta neuropatía. ¿Sí? así que va a ir repasando lo más seguro es que pasaron el caso clínico no quiere decir, tipo, que ustedes ya se olviden de todos los conceptos de semiología todo eso ya está asumido que se lo sabe entonces el caso clínico puede venir con todos esos desgloses pero ahora enfocado en la patología usted sabe al menos cómo se va a manifestar entonces si hace la NACD lo más seguro es que se haga practicidad y lo más seguro es que usted tenga que aprenderse la escala de la cuna no, ya se lo aprendió entonces usted va a leer NACD ¡pum! ¡ah! ¡pasticidad! ¡pum! esa es la idea de la última pregunta la aplicación así que mucho éxito, sé que están con pur cosas, pero tienen un par de semanas para empezar a la casa me quedo un mes para salir sano de la boca sí, y sano lo sé sano lo sé y sano tampoco no, así no sé no, no, no no, no veis ya porque ya porque a la noche ¿y vamos a la noche o a la noche ¿está? no, no ¿ví 200%? ¿ví 200%? ¿ví 200%?